Ilustre Municipalidad de Requínoa, informa En el marco de la prevención del consumo abusivo de alcohol, Senda, en conjunto con la Subcomisaría de Requínoa, realiza controles preventivos previos a fin de semana largo con la finalidad de prevenir la conducción y el consumo abusivo de alcohol. Los invitamos a todos a ser responsables en este fin de semana largo. Ilustre Municipalidad de Requínoa, informa